Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Ya estamos aquí para nuestras nuevas novedades y predicciones que os traigo en el día de hoy. Pues de primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habéis hecho antes, dando a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudaros. Instagram y Twitter como Fernando J. Cous y no te olvides, amigo o amiga, dar un me gusta en la página oficial de Facebook en Fernando Javier Cous espiritual, para donde somos en vivo y en directo, no te pierdas la notificación. También recordaros que, si quieres estar siempre al día, que Fernando ha sacado algo de Australia, ha sacado algo de Chile, ha sacado a Argentina, de Venezuela. Amigo o amiga, te lo pongo muy fácil. Instagram tienes todos los contenidos, todo lo que sacamos, arroba Fernando J. Cous. Otro país, muy representado para mí, ¿cuál es? El más representado, el de nacimiento. Vamos a ver, ah, España. Claro que sí, porque además mucha gente, CET, está sobreviviendo de España. Es cierto, pero no es cierto, porque también hablo de España. El problema es que hay algunos españoles que se pierden mis predicciones. Españoles, vean todas las predicciones, por favor, que hablo muchas cosas de España. Pero las perdéis. Ahí, un beso enorme a mi casa, a mi familia españoles, españolas. Venga, 29 de septiembre de 2020, octubre de 2020, vídeo 1 de 2. ¿Vale? Recordad que va a haber dos vídeos referente a octubre. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder en España. Vamos a ver lo más importante que podamos percibir con cariño y con respeto. 29 de septiembre de 2020, 2 y 3 minutos, hora de la noche. 1, 3, 2, vamos a ver. Bueno. Tenemos ahí la fuerza, tenemos la torre, tenemos el carro, tenemos la emperatriz. Bueno, parece que España realmente en octubre, como incidencias, incidencias fuertes, en octubre no van a estar, pero cuidado y precaución, porque podría ser o finales de octubre o nos representan ya algo para noviembre. Tenemos el loco, tenemos el colgado, tenemos la luna, como alguna situación también importante que vaya a pasar en España. Algo que realmente va a poner los pelos de punta y alguna situación importante. Yo creo que será finales de octubre, primeros de noviembre, aproximadamente. Recuerda que el tiempo no existe, pero más o menos, porque se me va como un poco más hacia adelante, lo que significa yo creo que será para prácticamente noviembre. Y nos están diciendo algo que va con el tema de la política. Tenemos ahí la justicia, el emperador, la muerte, la templanza y la rueda de la fortuna. ¿Podría ocurrir realmente algo importante con algún político? Sí, hablan de movimiento energético, hablan de luchas, hablan de peleas y como si realmente algo fuera a ocurrir antes de que finalice el mes de octubre. Hablan de alguna noticia que puede causar problemas y estragos en España o para ciertas personas en España en noviembre. Tenemos el loco, el colgado además, o sea, hablan de la cabeza, hablan de algo ahí importante. E incluso yo no descartaría, vamos a dejarlo ya aquí, aunque pertenece yo creo que para noviembre, a lo mejor se puede adelantar, pero vamos a dejarlo reflejado, que sea octubre o noviembre. No descartaría que en estas fechas también algún político realmente de peso o bien que mande, que organice, o que haya organizado o que sea muy conocido, también caiga enfermo y podría haber también una pérdida importante de un político español. Por lo menos hablan de caída energética y de salud. Si no se recupera rápidamente podría caer, con todo lo sintiendo mucho, podría abandonar lo que es este mundo. Pero sobre todo hablan de políticas, no descarto también, tenemos aquí lo que es la torre realmente al lado del carro, no descartaría también de alguna, algo que vaya también con algún tipo de incendio referente. Aquí me hablan de una casa, hablan de una propiedad también, seguramente tengamos algún incendio en octubre que va a hacer estragos y que posiblemente también salga en medios de comunicación. Pero yo creo que es vivienda, casa, algo que se va a generar y que a lo mejor podría a lo mejor haber alguna pérdida por ahí. Así que tenemos que solamente, si se tiene que quemar, sea la casa, pero que no pase absolutamente nada. Pero os dejo reflejado esto para vosotros, ¿de acuerdo? Os mando un besito muy grande también al país España. Vámonos a otro país, Alemania. Gracias a los que estéis aquí, muchísimas gracias, Omar, muchas gracias por sus comentarios arriba, por ahí. Ya luego si queréis una consulta personal conmigo, pues lo único que tenéis que hacer es mandar un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla y te informamos encantados de cómo es el procedimiento de mis consultas, ¿de acuerdo? Porque he visto un comentario por ahí, a mí, a mí, a mí, a mí. Estamos con los países. Alemania. 29 de septiembre de 2020. 2 y 7 minutos. ¿Qué va a pasar en Alemania? 1, 3, 2. En el mes de octubre. Recordad, con cariño, con respeto, no tengo nada preparado. Tenemos en estos momentos aquí una energía también, que tenemos lo que es el mago, realmente la sacerdotisa, la torre, el papa y el colgado al lado de la luna y el ermitaño nos están indicando también alguna incidencia. Aquí sí no descartaría, atención, porque me hablan como una especie de tiroteo. Cuidado, porque en octubre las energías de la violencia van a estar representadas en Alemania. Tenemos ahí la justicia, el diablo al lado del emperador, nos indican algo de atentados, algo de violencia, alguna situación que va a estar ahí como representada en Alemania en octubre. Tenemos eso, tenemos como dos incidencias, tenemos otra incidencia aquí, la torre, el papa, el colgado, la luna y el ermitaño. Yo siento que realmente algo también hay aquí, a ver que vamos a ver si somos capaces de verificarlo en Alemania. Hablan también con problemas de políticos. Alguna guerra de políticos, algún enfrentamiento de políticos seguramente salga, a lo mejor prácticamente ya en octubre, finales o noviembre, pero también hablan de algún problema de la política o con algún político. Así que estaremos muy pendientes también, porque entre la violencia y los políticos vas a ver algo ahí, una lucha interna. Luego ya, un poco más hacia adelante, como que la cosa realmente se calma, ¿de acuerdo? Así que los que se hacen en Alemania, me tendréis que contar qué es lo que pasa cuando llegue el momento, ¿de acuerdo? Mando muchos besitos y abrazos de luz a Alemania. Vamos a ver Chile. Chile, otro país hermoso, Chile, que va a pasar representativo en octubre. 29 de septiembre de 2020, arriba esos puñitos arriba, amigos, puñitos arriba, puñitos arriba, es importante. Y son las 2 y 10 minutos hora de la noche. Chile, tenemos ahí la carta del loco. A ver, ¿qué pasa en Chile? Vamos a ver. Bueno, por ahora vamos bien. Vamos a ver, bueno. Tenemos la torre del ermitaño y al lado del papa lo que tenemos es un desequilibrio. Yo no descartaría un poquito de desequilibrio, un poquito energético y sobre todo económico en estos momentos, ¿eh? En octubre para Chile. Tenemos la muerte, tenemos el loco, tenemos la estrella, el sol y el diablo, tenemos la luna y la justicia. No descartaría algún tipo de accidente. No sé si es un helicóptero, si es un avión, una avioneta, pero hablan como algo que tenga que ver por los aires. Algo que puede volar, alguna incidencia con algún aparato o algo que vuele, ¿eh? Alguna cosa ahí, alguna incidencia, algún accidente, alguna cosa podría ocurrir realmente en Chile en este mes de octubre. Hablan algo de que vuela, ¿vale? Cuidado no sante también con el tema del viento. Podría a lo mejor haber venido algunos vientos o algunas lluvias. Podría ser para Chile en el mes de octubre. Hay como una incidencia ahí de un campo magnético y de un elemento que hacen un poquito como de fluir. Y hablan como de impulso. Así que no descarto también que a lo mejor también el aire o la lluvia o el viento o fuertes vientos o algo así podrían estar representados, ¿eh? Y nos representan como esa especie de accidente o algo que también vuela. Y también recordar, algo de dinero. Como que realmente octubre en Chile se le ve como que la economía baja un poquito. Así que tranquilos que es algo temporal. Luego ya volvemos un poquito más a la normalidad, ¿de acuerdo? Así que ahí os dejo lo que yo veo más importante para Chile en octubre. Mando muchos besitos y abrazos de luz. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros. Mando muchos abrazos de luz. Yo veo en el siguiente programa, pues ya sabéis dónde, aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.